A lo largo de la historia de la pintura han existido innumerables obras muy cotizadas. Ya sea por la importancia de su pintor o por la grandeza del dibujo, se han llegado a pagar millonadas por un solo ejemplar. Veamos cuáles han sido los cinco cuadros más caros de la historia. Número 5 Garzón a la Pip es una obra dibujada por el pintor español Pablo Picasso en 1904. Pintura realizada cuando el famoso artista aún estaba en la veintena, es conocida por ser el primer cuadro en sobrepasar los 100 dólares en subasta. La obra fue vendida el año 2004 por 81 millones de euros. Número 4 Desnudo, hojas verdes y busto es un cuadro realizado también por el español Pablo Picasso en el año 1932. Conocida por ser una obra donde retrata a su amante, fue vendida el año 2010 por aproximadamente unos 83 millones de euros. Número 3 Adel Blochbauer es un trabajo hecho por el pintor austriaco Gustav Klimt el año 1907. Retrato de la mujer de un millonario, es conocida por ser la primera obra que superaba los 100 millones de euros en subasta, siendo vendida por 105 millones de euros. Número 2 Woman 3 es una obra realizada por el pintor holandés William de Kooning el año 1952. Dibujo de una mujer con estilo de expresionismo abstracto, fue vendida en subasta el año 2006 aproximadamente por unos 106 millones de euros. Número 1 Número 5 es un cuadro realizado por el estadounidense Jackson Pollock el año 1948. De estilo abstracto donde el cuadro no es más que un cúmulo de rayotes sin sentido, es la obra más cara de la historia. Fue vendida el año 2006 por unos 110 millones de euros. Suscríbete y propongo que quieres que hable en el siguiente vídeo.